Música Conmemoramos 31 años de esta gesta gloriosa del compañero Yito Barrante Pierde la vida pues un movimiento Participan también en el proceso de construir un mundo mejor Y posteriormente nosotros recibimos la noticia que había un trabajador que había sido asesinado por parte de un disparo de la policía Posteriormente cuando se hace la investigación nos damos cuenta que un obrero de la construcción, Yito era pintor Al lado de la iglesia de Santana había un teatro, no sé si todavía existe, tengo tiempo No recuerdo el nombre, variedades, no sé Ahí un policía le metió un escopetazo Por los informes que se recogieron después parece que Yito en la discusión se cayó y el tipo le metió el escopetazo El disparo a quemarropas Por eso pues cuando le hacen la autosia se le encuentran a Yito creo que 420 perdigones dentro de su cuerpo O sea, todo el cartucho se le vació Pareciera algo increíble que a 31 años de este asesinato del compañero amigo obrero Yito Barrante Hoy se sigue con las mismas actitudes, las mismas malamañas de los empresarios y el gobierno nacional de turno Donde no se le da espacio a la clase obrera para que exprese efectivamente lo que se siente No se le da respuesta al pueblo Sigue el pueblo con las necesidades de lo más elemental como es el agua, la salud, la educación Las vías de acceso, el abandono del sector empresarial que son los que garantizan la seguridad alimentaria para el pueblo Todo eso motivó que Yito Barrante fuera a las calles aquel 14 de marzo de 1986 Hoy sigue el pueblo con la misma lucha enfrentándose a las mismas necesidades Entonces, recordar esta fecha hoy significa que tenemos que seguir luchando Tenemos que seguir en este proceso, no podemos desmayar Es la única forma de que otro Panamá sea posible Y esa era la visión del compañero y camarada Yito Barrante Que otro Panamá sea posible para que todos tengamos las mismas oportunidades Donde no haya hospitales para ricos y hospitales para pobres Donde no haya escuelas para ricos y escuelas para pobres Sino que el pueblo tenga el alcance a satisfacer todas sus necesidades Así que honor y gloria al compañero Yito Barrante Importante porque en el marco de la lucha de la reforma del Código de Trabajo del año 86 El PRD, estaban los militares del gobierno, Balbina Herrera Ese nombre todavía suena hoy día Y en el 95 cuando reformaron el Código de Trabajo Ella era la presidenta de la asamblea de diputados en ese momento Y ahí hubieron cuatro muertos Entre esos, compañero Rufino Friar Son los mismos actores Es el mismo proceso Que hoy cobra mayor vigencia en función De la injusticia contra los pobres Porque cuando iban a reformar el Código de Trabajo Los trabajadores no salieron a la calle Porque le iban a dar más décimos, más vacaciones Los trabajadores salieron a defender lo poco que tenían Y por eso se enfrentaron a la policía Al ejército en ese momento de Noriega En el año 86 El obispo emérito en Brasil Pedro Casaldáliga dijo una vez Que una iglesia que no recuerda a sus mártires No merece ser llamada la iglesia de Cristo Y uno puede aplicar perfectamente eso al pueblo en general Incluso a una organización El pueblo que no recuerda a los mártires Que dieron la vida por una causa justa ¿Verdad? No merece ser llamado un pueblo digno Bueno, hoy aquí se hace memoria Pues de los mártires En este caso Que sufrió los embates de la dictadura Hace 31 años Este caso como ocurre en este tiempo de la dictadura Está inscrito en lo que es el marco De las investigaciones y las conclusiones Que sacaron la Comisión de la Verdad De tal manera que Es un caso que también además de hacerse justicia Las investigaciones debidas También la reparación Hay que entender que según la norma internacional Todos aquellos que sufrieron los embates del genocidio Como ocurrió en esa época de Itubarrantes Y la dictadura Merecen entonces la investigación La investigación, la verdad Y la reparación económica En ese caso recaería sobre los familiares cercanos En este caso de Itubarrantes De tal manera que definitivamente Entonces está inscrito en ese panorama Que se está trabajando En el Comité de Familiares de Asesinatos y Desaparecidos De la dictadura Que tiene como referencia Héctor Gallego Y Federico Brito y otros tantos Y el ejemplo de compañeros como Itubarrante Rufino Fría Como Alain Hiromi Esmín Luis Yarguelle O como Valdo Lorenzo Que han caído en la lucha Obviamente es un elemento que debe seguir en nosotros Un elemento inspirador No es que queremos morir Todos tenemos que morirnos un día No es que queremos ser héroes Y tampoco queremos que vengan a visitarnos aquí todos los años Pero lo que tenemos que rescatar de ello Es la valentía en función de la injusticia y la lucha Y que cuando uno está convencido De que las cosas son posibles Cuestan pero hay que realizar el sacrificio Hasta el máximo sacrificio Y el máximo sacrificio de una persona es Pues perder la vida Y en ese sentido eso es lo que nosotros tenemos que rescatar La acción La entrega La lucha Que va concatenada Va amarrada Una y otra cosa De manera tal que podamos Seguir Para el pueblo Para el pueblo es lo que es el pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo es lo que es el pueblo Para el pueblo es liberación 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 Gracias.